Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, cuando los aztecas dominaban el Valle de México, los otros pueblos debían obedecerlos y rendirles tributo. Un día, cansado de la opresión, el cacique de Tlaxcala decidió pelear por la libertad de su pueblo, y empezó una terrible guerra entre aztecas y tlaxcaltecas. La bella princesa Iztazíhuatl, hija del cacique de Tlaxcala, se había enamorado del joven Popocatépetl, uno de los principales guerreros de este pueblo. Ambos se profesaban un amor inmenso, por lo que antes de ir a la guerra, el joven pidió al padre de la princesa la mano de ella, si es que regresaba victorioso. El cacique de Tlaxcala aceptó gustosamente. El valiente guerrero se preparó con hombres y armas, partiendo a la guerra después de escuchar la promesa de que la princesa lo esperaría para casarse con él a su regreso. Al poco tiempo, un rival de Popocatépetl inventó que éste había muerto en combate. Al enterarse, la princesa Iztazíhuatl lloró amargamente la muerte de su amado, y luego murió de tristeza. Cuando Popocatépetl regresó victorioso de todos sus combates, recibió la terrible noticia de que la hija del cacique había muerto. De nada le servían la riqueza y poderío ganados, si no tenía su amor. Así pues, para honrarla y a fin de que permaneciera en la memoria de los pueblos, Popocatépetl mandó que 20.000 esclavos construyeran una gran tumba ante el sol, formando una gigantesca montaña. Desconsolado, tomó el cuerpo de su princesa y lo cargó hasta recostarlo en su cima, que tomó la forma de una mujer dormida. El joven le dio un beso póstumo, tomó una antorcha humeante y se arrodilló en otra montaña frente a su amada, velando así su sueño eterno. La nieve cubrió sus cuerpos y los dos se convirtieron lenta e irremediablemente en volcanes. Desde entonces permanecen juntos y silenciosos, Iztasíhuatl y Popocatépetl, quien a veces se acuerda del amor y de su amada. Entonces, su corazón que guarda el fuego de la pasión eterna tiembla, y su antorcha echa un humo lleno de tristeza.